Su rostro fue uno de esos rostros rostros que podrías ver cuatro o cinco veces en la vida. Por supuesto que depende de la ocasión de la fiesta, del contexto y de las personas que te rodean. Teniendo en cuenta una fiesta de estilo promedio, aquí te dejamos una breve guía de cómo vestirte sobre todo para que te veas impecable y sin ningún esfuerzo. Cuando se trata de vestirse apropiadamente para una fiesta, hay algunas cosas claras para recordar. Primero, las primeras impresiones importan absolutamente. Y segundo, no es solo una fiesta. Puedes pensar que vas a conocer a todos en esa fiesta. Puedes ser presentado a clientes, amigos, compañeros de trabajo o a otras personas importantes. Asegúrate siempre de que estás vestido para dar la primera impresión perfecta, sin importar la ocasión ya que nunca sabes a quién te vas a encontrar. El smoking. Un traje es sin duda la mejor opción si la fiesta es formal. Un traje de lana negra con una camisa de color claro se verá muy bien y puedes acompañar este outfit con una corbata. Ahora, si el evento es llegada, combínalo con una camisa blanca y una corbata roja. Esa sin duda es una muy buena opción. Abotonarse el saco te hará verte más elegante y siempre que haces ese pie, te atrae tu saco abotonado. Lo puedes desabotonar solamente cuando te sientes. Parte superior. En una fiesta se supone que debes llevar siempre una camisa y olvidarte de las playeras estampadas con algún eslogan o de usar suéter sin camisa debajo. La camisa se puede combinar con un suéter de lana o una traqueta casual. Los accesorios para el cuello son meramente opcionales. Deja el último botón sin abotonar y usa las mangas enrolladas para un look relajado. Si llevas puesta una playera tipo polo, de preferencia combínala con un suéter en cuello redondo. Pero si eres de los que gustan usar camisas, un suéter en cuello B será tu mejor opción. Si llevas una chaqueta, asegúrate de que esta sea de acuerdo al resto del atuendo. La parte inferior. Cuando se trata de la mitad inferior del atuendo, recuerda que los colores más oscuros y el corte apretado son más elegantes que los colores más claros y el gran ajuste. Si llevas un suéter casual con una camisa, los pantalones chinos son la mejor opción. También puedes usar jeans, pero podrías usar demasiado casual. Si prefieres un look más inteligente, conviene un traje de media parte superior más elegante con pantalones erásticos o oscuros. Incluso si tus pantalones se quedan perfectamente, no olvides usar un cinturón de cuero, cuyo color coincida con el de tus pantalones. Zapatos. El toque final son los zapatos, pero para hacer la diferencia, elige unos que no usas todos los días. Usar algo especial y elegante realzará todo tu outfit. Dependiendo de la ropa que lleves, puedes elegir entre botas chuca, derbys, drogues de cuero o incluso zapatos de charol. Si la fiesta es en el jardín, puedes usar tenis casuales de piel o zapatos menos formales. Recuerda que los zapatos son el foco de un atuendo masculino, así que no subestimes su importancia. Además de cómo estás vestido, debes asegurarte de que estás bien arreglado. Asegúrate de que tu cuello y la barba estén en orden. Si es necesario, hazte un corte de cabello. Incluso si eres la persona mejor vestida de la fiesta, tu look puede arruinarse fácilmente al no prestar atención a tu higiene personal y apariencia. Usar colonia es un plus muy importante. Amigos estiloqueta, deja tu comentario sobre este video. No olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!